¡Suscríbete! 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 Salverá para la PS5 el 12 de Noviembre Para la PS5 ya tenemos en manos nuestra Amigos Y bueno, aquí tenemos El póster que se ha ido a la revista delという Tenemos El Crass El nuevo Crass El póster, es muy guapo Y el póster de Spiderman Me gustan los dos Y bueno, no soy fan de Spider-Man Pero me gusta el Spider-Man No soy fan, pero bueno Y bueno, como sabéis Yo estuve subiendo Daymine Cry 2 ¿Verdad? Y lo dejé La historia de Lucía, ¿vale? Lo dejé para subir Ya... Para subir Daymine Cry 3, ¿vale? Que estoy en ello todavía, que quiero subir ¿Vale? Ya sabéis que estuve subiendo Avengers Avengers posiblemente Que ya más adelante no suba ninguno, ¿vale? Pero ya... Aquí, esta semana posiblemente que suba algo de Avengers Un vídeo, que sea Y hoy haremos un directo Mi sobrino y yo, jugador competitivo Haremos con Resident Evil Days, el Master, ¿vale? Que lo sepáis, lo ha dicho hoy A partir de las 10 o 11 Amigos, sí que... Esto que ya decimos Tenemos directo a partir de las 10 y 11 Acordaos De 10 a 11 es posiblemente que empecemos ¿Vale? Y nada, como he dicho antes Si no me habéis entendido Porque... Que yo hablo en chino Y hay gente que no me entiende, ¿vale? Que jugador competitivo Mi sobrino David, ¿vale? Ahora está en mi canal, ¿vale? Somos dos, ¿vale? Yo con mis vídeos Yo con sus vídeos Subirá lo que quiera Cuando quiera en mi canal Héctor Vesita ¿De acuerdo? Él es un refuerzo En mi canal Para mí Y él tiene su propio canal Que es Jugador Competitivo Que lo pondré abajo en el vídeo, ¿vale? Luego, ahora Os lo dejaré, ¿vale? Nada más Esto que voy a deciros ¿Vale? Que lo supierais Y nada está Nada más Dale fuerte like, amigos Y, bueno Podéis buscar el canal De mi sobrino Jugador Competitivo Así sin más Buscarlo Y si queréis suscribiros Os suscribís a su canal Claro que yo también Estoy esperando suscriptores Me interesan suscriptores Necesito suscriptores Amigos Y bueno Eso es lo que Espero que llevo Unas semanas Que no se suscribe nadie ¿Vale? Y Espero que, bueno Espero más suscriptores Y aquí dejo el vídeo, amigos Aquí dejo el vídeo Para avisaros Será para avisaros Que si esperáis que ahora David, Jugador Competitivo Está conmigo en el canal ¿Vale? Y él subirá cuando quiera Vídeos De lo que quiera De lo que pueda opinar Y todo Amigos Venga, amigos Nos vemos Dale fuerte el like, amigos Y nada Y os animo, como siempre digo Os animo a que suscribáis a mi canal Amigos Venga Vídeos 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 Gracias.